B.N.G. Yoani, yoani, D.N.G. Avance Studio B.N.G. Ahora vamos en la calle y cantas como yo Vamos en la calle y bailas como yo La calle hay una vida y yo Pero no la sale como yo No, 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 no Está atando la tela, está rica en los trapos, pero ya me compré un pato en zapatos, y ando que no repito ni en los cachorros, y pegando un bus de tema. Ahora es la chocomanía, ahora es la chocomanía, ahora es la chocomanía, ahora es el mundo vamos pa' la cucha y después pa' la chan y ojería, y después pa' la chan y ojería. Antes no tenía nada, yo lloraba, yo lloraba con tener un poquitico, muchas veces me vi sola. Y tú hay que echar pa'lante, yo solito. Y yo buscando un bus de fula. Oye hue 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 Un gusto en fula, un gusto en fula. Un gusto en fula, un gusto en fula, un gusto en fula.